Hola, ¿qué tal? Continuamos con otra edición de Call of Duty 4, parte 9, me parece. Seguimos con Paul Jackson, acaban de rescatar, y sabemos la posición de Al-Assad, así que vamos para allá. Las fuerzas de base de Al-Assad todavía poseen una peligrosa. Parece que estamos volviendo con todo lo que tenemos. Entendemos a Al-Assad y terminamos esta guerra aquí, ahora mismo. Lock y load, marines. Vamos, Paul Jackson, ¿tú puedes...? Información, nos atacamos con el objetivo en 30 segundos. Fragil, aquí letal. Nos ocuparemos de los objetivos grandes. Marela cualquiera que dé problemas con la Mar 10-9. Está una de media cagada aquí, a ver. Vamos a la guerra, son míos, todos míos, todos míos. A ver, son míos, son míos. Atención todos aquí, observador. Estamos viendo blindados enemigos en la arboleda de palmeras al oeste del río. ¿Dónde? Disparamos, disparamos, están todos disparando. Au, ahí están. Au, 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 au. Sí, sí, caché. Pero qué onda, oye. Ay, como mil helicópteros, me se le ocurre disparar el mismo. Claro, ahí está el río. Ya, sí, por aquí, por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Los nueve pueden disparar cuando todavía no llego. ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me mataste? Mata yo ahí mi puntería. Ahí sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Disparen el otro helicóptero. Disparen el otro helicóptero. Ah, jajale un botel a este otro. Dispara. Sí sé. A mí no va por el helicóptero, ya todos se fueron. Sí, sí. Sí. No vamos. No vamos. Tengo que un minuto a la strill. ¿Dónde? ¿Dónde? A sí. ¿Y ahora está pasando por el helicóptero? No voy a pasar por el helicóptero. No voy a pasar por el helicóptero. No voy a pasar por el helicóptero. ¿Dónde? 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 No voy a pasar por el helicóptero. Te veo, te veo, te veo. ¿Despejar qué? ¿El suelo? ¿El auto se ve peligroso? No vale. Auto es peligroso. Por allá, por allá. Vamos a guardarlo. Yo sabía que era peligroso ese auto, pero se le disparaba. Bájate, po. Ya, po, bájate. Están todos corriendo. ¿Cómo me bajo? Oye, pero... ¡Ah! Yo quería bajarme, po. ¿El mío? ¿Estás disparándome? ¡Ah, mi time ahora! El equipo avanzado está inmovilizado en un punto caliente. Están lanzando humo verde para señalar su posición. Déjenme bajar. Me ha entretenido. ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Cuidado, cerca, bro! ¡Uuh! ¡Eba, vuelvo a los rocitos y salgamos de aquí! ¡Ahora sí, po! ¡Uuh! ¡Muuh! 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 Estamos cerca del hubo verde de la segunda planta, saquemos de aquí a los dos chicos, ¡vamos! A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy arrancando, es cuando la escondía se creció ¡Pumplía china! Sí... ¡Vamos! ¡Vamos, lleno de monos! ¡Vamos! ¡Auch, ouch, ouch, ouch! dispara dispara, 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 dispara muere 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 muere, 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 muere.... de nada sólo 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 ¡no! no, disparé... bueno más de dos corre, corre, corre ah tiene un mitralleta ahora, para adentro, para adentro ouch, ouch entren por conmigo entren conmigo vamos, 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 ya que no sigan atrás conmigo entro solo toma, puchillita vamos con estilo no, 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 ¿cómo se te puede recargar ahora? ya vamos, 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 pasan los tres minutos, no, para que vengáis a buscarla pero, veis que va a navegar y no lo disparáis, ah ya ajusté los tres minutos, vamos vamos, vamos, vamos ya vamos que problema oh, amigo amigo, 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 amigo halcón negro, no te caigas chuuu nos caemos vamos a salvarlos, po se quedaron vivos que obvio que obvio por algo en la calle le dan aquí por aquí 5 adelante mando tengo visuales en lugar de la colisión veo salir de la cabina fuego de armas y se puede ver en su licita y se puede ver para comenzar a buscar el rescate recibido 25 pero tenga en cuenta que no estará a una distancia segura en el caso de que estalle una bomba nuclear, ¿lo entiende? no te preocupes, si no, soy uno de los protagonistas, así que, ¿no puedo morir? bueno, en realidad, ¿puedo morir? si no soy el protagonista vamos pero igual, hay que salvarla, vaya hay que hacerse el héroe un minuto y medio, vamos tiempo suficiente ¿es mío? no, no es mío vamos, si tenemos un minuto, ¿no vamos a salvarla? en lugar de la colisión ya, eso ya, un minuto 90 segundos coge al piloto, nadie te queda la gala va ya, ya, deja al piloto ah, ya, está buena la pilota no, pero, oiga, tengo una granada encima ah si voy a rescatar a la gaya, tienen que defender tienen que defender no sé si rescato a la gaya o no no puedo hacer todo yo ya vamos vamos ya venga vaca guasita no que hice se tiró una granada no no te mueras ya vamos un minuto pero avanza imbécil vamos 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 apurete me estoy muriendo pero porque arranco tienen que defenderme ya vamos aquí está la galla ah buena piloto cuidado granada no puedo moverme comanse esto comanse no se la coman no vamos 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 antes que explote explotó toda la culpa de la piloto que se cayó por haberla salvado vamos 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 oh amigo vamos vamos filmate no me cague que tuve que ir a salvar al lado acaba de terminar otra misión así que la dejamos hasta aquí terminó buena pobre Paul Jackson así que continuamos wow estamos dando la explosión una explosión nuclear matando a la gente que murió parece hay que ir leyendo a ver encontrar alguna persona que conozcamos wow Paul Jackson vamos que se puede decir no siento mis piernas no sé cómo me arrastro que no puedo mis manos tampoco están afirmándose el suelo cuidado detectada detonación nuclear se previste lluvia radioactiva en un radio de 12 kilómetros el bicentro situado en NB0586 como quedó personal dentro de la zona principal de lluvia radioactiva terminé en la evacuación inmediatamente un amiguito quemándose ahí vamos baja está ahí a fuego ahí está el piloto ouch eso matió oh ahí está wow el honguito amigo estás bien amigo amigo todos muertos aunque se puede hay que arrastrarse encontrar sobrevivientes chau cayó un edificio quedó la mansa bueno moriré feliz alcancé a tocar una mujer antes de morir mi última palabra era rica en la pilota y no alcancé a comérmela ya terminó el pobre Paul Jackson así que vamos a dejar esta edición hasta aquí nos vemos en el próximo capítulo de Call of Duty 4 ahora debemos jugar con swap sí así que lo dejamos hasta aquí gracias por este video nos vemos en la siguiente edición adiós now Captain Price Gracias.